países vecinos, y en Bolivia va aumentando en forma continua. Con la IATF se reduce la mano de obra en la observación de celos, concentrando las actividades en un periodo corto del año, facilitando el manejo en general, además que permite que el productor trabaje con toros superiores, incorporando características importantes en el acto, y consecuentemente aumentando la productividad. Las ventajas, las principales ventajas son que facilita el uso de la inseminación artificial. La inseminación artificial se puede realizar en un tiempo o época determinada. Elimina la necesidad de detección de celos, época de partos y detetes homogéneos, y mejora la eficiencia reproductiva. Desventajas, como desventajas tenemos que se puede aplicar más la técnica, que es necesaria la capacitación del personal, y que hay malos resultados si hay mala nutrición en el ganado, en la vaca, en la inseminación. Para el desarrollo de programas de sincronización de celos, es imprescindible que se conozca el aparato reproductor y fisiología de la hembra, protocolo de inseminación e implementación, los resultados esperables en condiciones normales, también la predisposición del personal de campo, y sobre todo que las instalaciones del establecimiento tienen que ser adecuadas para para poder proceder con la inseminación. Se debe tener en cuenta a la hora de inseminar, realizar tactos o ecografías previas para evaluar el estado de ciclicidad y preñez de la vaca, que las vacas tienen que tener una buena condición corporal, que tiene que ser mayor a 2.5 en un rango de 1 a 5. También tiene que haber un intervalo desde el parto hasta su inicio del protocolo, que tiene que ser mayor a 40 días. Y en vaquillonas, más del 60% de su peso corporal adulto. Y vacas separadas de los toros en un potrero con abundante disponibilidad de forraje y agua. Como podemos ver, en bovinos el manejo del ciclo estral se realiza mediante métodos farmacológicos que involucran el uso de diferentes hormonas, como ser la protaglandina, la rogesterona, NRH, estradiol, SH y progestágenos. Actualmente existen diferentes protocolos de inseminación, de sincronización de celos y ovulación. Aquí tenemos uno que es con doble dosis de protaglandina, que se coloca una a dos dosis con intervalos de 11 a 14 días cada inyección. La vaca debe estar ciclando y el ovario con un cuerpo lúteo desarrollado de 7 a 17 días. El protocolo más conocido convencional, un tratamiento con progesterona y estrógeno, en vacas cíclicas y en anestro, el promedio de fertilidad de este método es de 45-55%. Como podemos ver, la forma en que se coloca el dispositivo intravaginal, en la vagina de la hembra, de la vaca. Aquí tenemos la forma en que se tiene que proceder con todos los sistemas de bioseguridad para evitar las infecciones y tratar enfermedades de una vaca hacia otra, ¿no? Aquí tenemos la preparación, la infección del dispositivo intravaginal y la aplicación, cómo se introduce en la vagina de la vaca. Este dispositivo es colocado en el día cero y tiene que permanecer junto con la colocación del dispositivo, se coloca una inyección intramuscular de benzobato de estradiol de 2 ml. Se retira el dispositivo intravaginal a los 8 días y se coloca prostaglandina o cipionato de estradiol 1 ml intramuscular. Luego, a los 10 días, se realiza la inseminación a tiempo fijo, ¿no? A los 10 días. ¿Ya? ¿Algo más? Campos, ¿me escuchas? Como vimos, del día cero hasta el día 10 se realiza la sincronización y en el día 10 se realiza la primera inseminación artificial. En caso de que las vacas no queden preñadas o para preñadas pasan nuevamente a resincronizarse y se realiza una segunda inseminación artificial a los 50 días entre la primera y la segunda tiene que haber un lapso de 40 días y las vacas que queden ya que no queden preñadas en la segunda sincronización ya pasan a ser preñadas con el toro, ¿no? Se le mete el toro para que las preñen. Eso sería todo, doctor. Ya, está bien. Sí, la IATF ahora es lo que más se hace al menos en ganado de leche y en ganado de carne en especial porque con eso preñamos la mayoría de nuestras vacas en un tiempo determinado, tres meses. En Todos Santos Girmes donde nosotros hacemos una IATF, dos IATFs, tres IATFs, otros hacen simplemente una, dos y luego ya ponen el toro. Pero para nosotros no queremos inseminar y que sean hijos de buenos toros así que hacemos varias veces. Está bien. Claros Velázquez ¿está? Ahí está Claros Velázquez Roberto Alex. Sí. Ah, ya hablaste vos, ¿no? Sí, sí, ya hablaste. Está bien. Domínguez Vaca Aldo ¿no hay? No hay. No viene. Guzmán Hurtado Eric Randy. Ahí está. Lo veo. Buenas noches doctor. Sí, presente. Ya. Vas a hablar, vas a presentar, vas a hacer... Voy a presentar. A ver, otra IATF para que sepamos bien. Y luego se prepara Monasterio Egues y luego Paredes Choque y luego Pinto Bravo. A ver hasta dónde llegamos. Después voy a empezar al revés. Después de Pinto Bravo va a ser Yapú, Vilca y Ugarte. Ahí se ve. Sí, ahí anda si quieres presentando de a poco sin necesidad de poner pantalla completa porque a veces se chipa. Entonces vas cambiando nomás a la otra, a la otra, a la otra. Bien. Inseminación artificial de tiempo fijo, la IATF. ¿Qué es la IATF? Es un protocolo de sincronización de celo. Es un manejo que se usa hoy en día en las vacas de leche y de carne para manipular el ciclo estral de la hembra bovina usando un ecógrafo como herramienta tecnológica el cual nos permite visualizar en el tracto reproductivo del animal. Además, considera la aplicación de ciertas hormonas y el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Cuáles son sus ventajas? Facilidad en el uso de la IATF y la inseminación artificial y se puede realizar en tiempo o época prefijado. Elimina la necesidad de la detección del celo con los machos y en la época de parto y estete son homogéneos y mejora la eficiencia reproductiva porque todos están iguales. La desventaja es aplicar mala técnica la capacitación del personal y más resultados si hay una mala nutrición del animal. El comportamiento reproductivo del auto es variable. ¿En qué consiste la técnica? La técnica consiste en invertir el ciclo de tracto intervenir el ciclo de tracto de la hembra bovina mediante la utilización de hormonas logrando que los animales ovulen en un determinado periodo. El control del ciclo estral se consigue utilizando dispositivos intravaginales que consisten en progesterona, la hormona que controla el ciclo. El dispositivo se coloca dentro de la vagina durante 7 a 9 días. Este periodo dura durante el cual libera la progesterona, esta hormona bloquea el ciclo y al retirarse los dispositivos al mismo tiempo provoca que las vacas reanuden el ciclo y ovulen conjuntamente. Los protocolos se complementan con la aplicación de la prostagandina y de estrógeno que ayudan a la sincronización de la ovulación y mejoran la calidad de los folículos o óvulos. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes donde se observa introduciéndolo. Es indespecable que antes de introducir el implante a la vulva y aplicarlo esté limpio y desinfectado. Abrir los labios de la vulva e introducir el aplicador en la vagina hasta el fondo del saco vaginal. Este paso es fundamental para que el implante tenga un correcto anclaje. Una vez aplicado este y esté dentro de la vagina se debe retirar hacia el tubo naranja para mantener el expulsor negro hacia adelante para que vaya saliendo. El protocolo de la IATF Si bien existe varias opciones de control del ciclo estral se ha dado referencia en particular más utilizado en la región por ejemplo yo investigué este y desde el día cero se hace una revisión y colocación del dispositivo con progesterona e inyección de dos centímetros de misonato de estradiol al día al día 7 se retira el dispositivo y la colocación de dos centímetros cúbicos de protalegandina F2A el día 8 un centímetro cúbico de misonato de estradiol el día 9 la inseminación artificial entre las 52 y 56 horas de retirado del dispositivo a los 27 se hace un repaso se reconoce ¿ya? ¿acabaste o qué pasó? Sí doctor eso sería todo Ya bueno no hay mucho tiempo así que vamos vamos para adelante porque si no no van a acabar todos a ver vos serás ¿qué? Guzmán Hurtado ¿no? Sí Monasterio Egues Sí ¿está Monasterio? ¿no está? No hay Paredes choque Paredes Tampoco está paredes Bueno aquí dice Pedro Monasterio Egues está aquí Rodrigo Monasterio ahí está ¿vas a presentar? ¿Me escucha doctor? Sí Es que tuve problema con el micrófono ¿me escucha? Sí te escucho Ah ya voy a compartir Ya Monasterio Egues Ya ¿Lo veo doctor? Sí sí se ve Ya a mí me tocó fecundación in vitro Y bueno la fecundación in vitro consiste en realizar el proceso de fecundación fuera del tracto genital femenino específicamente en laboratorio el término in vitro se refiere a los materiales que se emplean inicialmente en el laboratorio y que hoy se han reemplazado por plástico descartable la aplicación de la fecundación in vitro se basa en la obtención de los gametos óvulos y espermatozoides de la unión de las mismas para la producción de lo que llamamos embriones y finalmente la transferencia del embrión a una hembra receptora de cualquier mérito genético para que lo geste y permita su nacimiento Los óvulos se obtienen mediante un procedimiento llamado óvum pick up que mayormente es la técnica de aspiración folicular guiada por ecografía como dice ahí asistiendose con un ecógrafo esto permite acelerar el proceso reproductivo porque una vaca puede emplearse como donante de óvulos cada semana además de acortar el intervalo generacional al emplear como donantes a terneras o vaquillonas precúberes hembras preñadas y en posparto respecto de la contraparte masculina el semen empleado para la fecundación in vitro es generalmente semen congelado y las ventajas se potencian si se emplea semen sexado o sea que se puede elegir el sexo para determinar como dice el sexo de las crías en función de los objetivos como ejemplo general solo de hembras entonces seleccionados los padres y obtenidos los gametos de la unión de cada óvulo y de cada espermatozoide se logra el envío en el peón el cual es mantenido en el laboratorio en condiciones controladas durante 7 días hasta un estadio transferible a una temperatura receptora con las condiciones necesarias para que se cumpla el rol de madre sustituta entre las condiciones controladas pues está la temperatura la humedad y el oxígeno las ventajas de la fecundación en vitro son que puede haber alto número de embriones disminución del estrés de manejo hay poca interacción sobre la ovulación utiliza varios sementales sobre una misma vaca evita la transmisión de enfermedades realiza hay una realización durante largos periodos fisiológicos propicio para la investigación insustituible en la conservación de recursos genéticos en las ventajas están los bajos resultados en la congelación equipo y formación muy elevada muy costosa y síndrome del ternero gigante aquí se puede observar cuando ya se fertiliza o fecunda el óvulo desde el día 2 hasta el día 8 donde podemos ver que se divide en una división celular hasta que se forma el embrión sería doctor ya si es lo que has dicho está bien ahora aquí se está utilizando bastante en el or y obviamente que tiene que ir acompañada en la sociobús con una determinación por ADN del padre porque lo que hacen es a 40 ositos ponen hasta 2 o 3 pajuelas de toros diferentes y cualquiera que preñe y después no saben cuál es el toro pero ahora eso ya se puede tranquilamente utilizar con se se determina la paternidad del toro así que no hay problema es una técnica que ahora está funcionando bien porque la se puede sacar bastante óvulos aspirados de las vacas está bien paredes choque jazmán y está no hay pinto bravo nicole buenas noches doctor ya vos que te ha aportado inseminación artificial vas a presentar o te vas a hablar así más voy a presentar una diapositiva doctor ya no voy a dar nada se si no sea o o o o o o o o o La inseminación artificial es considerado como un método sotérmico de producción a la inseminación artificial. La inseminación artificial se conceptúa como el conjunto de procedimientos para realizar la extracción de esperma de un animal como destino reproductor. La inseminación artificial ha favorecido el mejoramiento genético de las razas bobinas y ha sido el medio para la creación de nuevas razas. La historia de la inseminación artificial. Según la leyenda, la inseminación artificial fue utilizada por primera vez en 1332 por los equinos. En 1914 se inventó la vagina artificial con lo que se facilitó la correcta extracción de semen. Actualmente se estima que alrededor de 80 millones de vacas son inseminadas. Sus ventajas y desventajas. Sus ventajas son el mejoramiento genético, fácil transporte de material genético, resulta más económico transportar semen que el toro. Reducción o eliminación de toros de los rodeos, mantenimiento de registros seguros. Sus desventajas son fertilidad reducida, propagación de enfermedades, consanguinidad y identificación insegura en los casos de utilizar pastillas. Su condición corporal y alimentación. La condición corporal es un parámetro importante que mide la disposición de grasa sobre el animal como garantía de reservas de energía. En una escala de 1 a 5, 1 es demasiado flaco y el 2.5 es intermedio y ya un 5 es un exceso de gordura. El balance energético positivo favorece la actividad ovárica, la fertilidad y la viabilidad embrionaria. La difusión de la inseminación artificial. En 1926 en Dinamarca se fundó una asociación de inseminación artificial. Luego de visitar las instalaciones danesas, en 1938, EJ Perri, nativo de Nueva Jersey, estableció la primera cooperativa de inseminación artificial en el Colegio Estatal de Agricultura de Nueva Jersey. La SAR fundó el Centro de Investigaciones más grande en Querétaro en 1978 y procesaron 30.000 dosis de ampolletas por el primer año de toros de diversas razas. Aquí podemos ver algunos materiales de inseminación artificial. Que la vasí... Vasígonoplo, pistola para inseminar, vagina artificial, guantes de sensibilidad Crutex, guantes de sensibilidad Superflex, termómetro de nitrógeno y líquido. Y vaginoscoplo. Aquí hay algunas partes del aparato genital de la hembra bovina. Subulva, vagina, útero, biductos, ovario y met... En la parte izquierda se encuentra lo que es el aparato de la hembra bovina y en la parte derecha lo que es de la caprina. Podemos observar el recto, el cuello, útero, ovario, vejiga, oviducto, la vulva y la vagina. Igual acá en el lado derecho lo que está el ovario, útero, vagina, ano y vulva. La etapa del proestro, estro y metaestro. Una inseminación artificial y síntomas principales del celo de la vaca. Antes del celo de 6 a 10 horas no se deja montar, si es montada camina, monta a otras vacas, se pelea con otras, quisquea a otras vacas, moco, viscoso en vagina, vulva rosada y comienza a hincharse la vulva. En la etapa del celo, a partir de 18 horas, que esta ya contaría como el estro, se deja montar, muge frecuentemente, nerviosa y excitable, come poco, cantidad de leche disminuida, vulva hinchada, roja, moco transparente y flante cae de la vulva, movimiento de ritmo del ano y se aísla del rodeo. Y aquí donde vemos, después del celo, que sigue todavía en una parte del estro y una del metaestro, no se deja montar y flujo transparente cae de la vulva. Y vida del óvulo a partir de las 6 a 10 horas, que ya estaría en el metaestro, que es su flujo sanguinolento y cae de la vulva. ¿Cómo se hace la inseminación artificial? Se denomina técnica rectovaginal, debido a que con una mano manipulamos el cervix a través del recto y con la otra introducimos la pistola por la vagina. Obviamente que antes de introducir la pistola de inseminación por la vulva, esta se debe lavar con agua y secar con una toalla de papel. Eso sería todo, ingeniero. Digo, doctor. Muy bien. Está bien. Está bien. Y ahora vamos para allá, para atrás. A ver, vos sos Nicole, ¿no? Yapú Reyes, Carlos Freddy. ¿Hay? No hay, está ahí, pero no habla. Yapú, ¿vas a poder? Nada. Vilca Galeán, sí. ¿No hay? Bueno, caramba. Jugarte Arevalo, clonación. Jugarte. Presente, doctor. Ya, Jugarte, clonación te ha tocado. Sí, doctor, yo lo voy a leer, o más no tengo... Lo voy a saber, ya, pero traten de no leer, pues, sino de explicarme. Sí. Ya. La clonación es un proceso complejo que se lleva estudiando desde mediados del siglo pasado, y que comenzó en 1972 con la clonación de ranas. Y ahora, por primera vez se ha clonado una oveja en 1996 con el nombre de Dolly. Con la clonación se consiguen crear copias idénticas de células, tejidos, órganos, o incluso animales. Para conseguirlo, los científicos realizan laboratorios, laboriosos trabajos, que es especialmente complejo en el caso de la clonación de animales. Ya que deben recoger material genético del animal que quieren copiar para, posteriormente, conseguir un embrión con la misma información genética. De forma que se desarrolle un animal exactamente idéntico al inicial. ¿Para qué sirve la clonación? Uno de los usos más prometedores en la clonación de animales es la obtención de órganos viables para transplantarlos. Concretamente, los órganos de los héroes son bastante compatibles con los humanos, y dada la alta complejidad y larga lista de espera para conseguir órganos viables para el trasplante. La clonación es un futuro prometedor para alargar la vida de muchas razas de animales, o también personas enfermas. Otra controvertida finalidad de la clonación sería la de devolver la vida a especies extintas. Un primer logro se consiguió con la clonación de un buscardo, pero fue una victoria parcial, porque el cabritillo murió al poco de nacer por una malformación pulmonar. En la actualidad, se están llevando a cabo investigaciones para la desextinción del mamut. Algo que ya se ha hecho en varias ocasiones es la clonación de mascotas. Y por último, probablemente sea el uso más extendido en el futuro y que ha comenzado a llevarse a cabo, es la clonación de animales en ganadería y en caballos de competición. Dado que la clonación es cara, es de lógica pensar que se centre en producir animales que sean muy rentables por su alta producción lechera o por dar a luz otros futuros ganadores de carreras. Eso sería, doctor, mi tema. Ya, entonces la clonación es más para investigación que comercial, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. ¿Eres vos qué eres? Ugarte, ¿no? Ya. Sí, Luis Alberto Ugarte. Ya, ahora Segovia Martínez está, FIP. Presente, Inge, presente. Ya, ¿vas a presentar algo? Sí, Inge. Ya. Ahora, ¿cómo hago para presentar? Ahí intenta. Una pestaña, una ventana, señor. Sí, una ventana. Una ventana. ¿Se ve, no, Inge? Sí. Ya. Bueno, la FIP, fertilización in vitro, consiste en realizar el proceso de fecundación que es fuera del tracto genital femenino, ¿no? Es decir, que la fecundación no se da dentro del vientre del animal, ¿no? Sino fuera, en laboratorio. La aplicación de la FIP se basa en la obtención de los gametos, ¿no? De las gametas, dice. Óvulos del animal femenino y el espermatozoide del macho masculino, ¿no? La unión de estas gametas da lugar a los embriones y finalmente la transferencia del embrión a una hembra que es receptora, ¿no? La receptora puede ser de cualquier mérito genético, ¿no? Cualquier animal que uno quiera elegir, ¿no? Y que permita y asegure el nacimiento del feto. El óvulo es aspirado mediante el proceso llamado óvum picup, o abreviado como opu. Es posible aspirarlo, aspirar óvulos de vacas vivas o también de los mataderos, ¿no? Se pueden extraer de las vacas que las carnean, ¿no? Si es de buena calidad. Esto permite acelerar el proceso reproductivo porque una vaca puede emplearse como donante de óvulos cada semana, ¿no? Además de acotar el intervalo, de acortar el intervalo generacional al emplear como donantes, ¿no? Las terneras, vaquillonas, ¿no? Hembras preñadas y en posparto. El semen para la fertilización in vitro es generalmente semen congelado. Las ventajas se potencian si se emplean semen sexado, ¿no? Se pueden sexar los semen, el semen. Y bueno, eso permitiría, por ejemplo, si se trata de una cabaña que se dedica a criar vacas reproductivas, entonces serían puras hembras, ¿no? Entonces tendría esa gran ventaja de poder sexar el semen. Una vez seleccionados los padres y obtenidas las gametas de la unión de cada óvulo y de un espermatozoide, resulta el embrión, el cual es mantenido en el laboratorio en condiciones controladas, ¿no? Durante siete días, hasta un estadio transferible a una hembra receptora que tenga todas las condiciones necesarias y que cumpla el rol de la madre sustituta, ¿no? Las ventajas permiten una evaluación eficiente de la capacidad fertilizante de espermatozoides y ovocitos, la difusión del uso de semen valioso y escaso, la prolongación de la vida reproductiva de animales genéticamente valiosos, inmaduros o muy viejos, la creación de bancos de gametos provenientes de animales seleccionados por excelencia productiva o adaptabilidad, determinación y selección del sexo de embriones, también permite el control de enfermedades, ¿no?, en la esfera reproductiva, permite obtener descendientes de hembras de elevada calidad genética que deban ser sacrificadas por padecer enfermedades, infertilidad o por su avanzada edad o durante los programas de erradicación de enfermedades infecciosas, ¿no?, como la tuberculosis, brucelosis, leucosis, ¿no? Permite el aprovechamiento de animales con determinadas formas de infertilidad también, ¿no?, esas serían las ventajas, las desventajas, ¿no?, tiene bajo rendimiento el porcentaje de ovocitos capaces de transformarse en embriones transferibles, es muy baja, entre 30 y 40%, reducción del potencial de desarrollo pre- y post-implantacional, esto ocasiona bajos porcentajes de gestación, ¿no?, 30-40%. Existe una escasa resistencia a la criopreservación, ¿no?, dificulta su conservación a largo plazo, nacimiento de terneros muy voluminosos, con anomalías estructurales y funcionales, conocido con el nombre de síndrome de exceso de volumen fetal, ¿no?, disminuye el vigor de los animales en el momento de su nacimiento y provocan una mayor mortalidad perinatal, el incremento del porcentaje de distocias por exceso de volumen fetal, esas serían las desventajas que se tienen con la fertilización in vitro. Eso es todo, Inge. Sí, está bien, ventajas, desventajas, esas son las desventajas. Sigamos para terminar, porque si no, no vamos a terminar. Sardina, Jenny, ¿está? Ya, puedes dejar de compartir. Sardina, te tocó. ¿Qué tanto? IATF. IATF. Un ratito, ¿eh? Ya. Pues el feriado no fregó, porque si no hubiera feriado, a ver, ¿cuándo es el feriado? El lunes. Seríamos tranquilos. Puedes compartir o está complicado. Si quieres, paso a otro y después lo haces. De mi celular estoy compartiendo. ¿Quieres que haga otro primero? Sí. Sí, porque no, parece que no. A ver, Sandoval Daza, ¿está? Monta controlada, quiero escuchar. Sí, doctor, estoy aquí. O enseguida presento. Y ya. Y ya. ¿Lo pueden ver, doctor? Sí, está, está empezando a compartir ya. Sí. La monta controlada. Una introducción de la monta controlada. La monta controlada se refiere a la época de apareamiento en que las hembras aptas para la reproducción son expuestas a toro durante un periodo de tiempo determinado, de manera que las vacas que resulten peñadas tendrán una edad similar de preñez entre ellas. La duración de la monta y la edad de la monta de la vaquilla varía dependiendo del manejo de la finca. Cuando la novilla se sirve muy joven, el animal se atrasa o se degenera. Algunos ganaderos dicen que la primera monta se debe tener entre los 18 y los 24 meses de edad de la vaca. La monta controlada. Después de la involucración uterina. También permite obtener lotes de terneros parejos con requerimientos nutritivos y de manejo muy semejante, facilitando el destete en un mismo momento. Igual permite una mejor presentación y precio en el momento de la venta, ya que no habrá grandes diferencias entre el inicio y el final de la aparición. Y también facilita el manejo del ato. Y entre las ventajas es que tenemos que exige mayor capacidad técnica del ganadero. El sostenimiento del toro es costoso, se requiere de buenas instalaciones y también este sistema se aplica para ganadería de buena selección genética. Por lo tanto, su pie de cría es más costoso. Esa sería la presentación, doctor. Sí, está bien, así quería. Ventajas, desventajas. Bien, está bonito. Así también voy a preguntar en el examen, jóvenes. Por eso estamos haciendo esto. A ver, Salazar Rosel está. Salazar Rosel, no. Ramírez Valles. Ramírez Valles. No hay. No hay. Ramírez Valles. Pozo García, Kevin. Ahí está Jenny. ¿Vas a poder compartir, Jenny? A ver si puedes. бегiente. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay.argía. Sobre en cualquier lugar del aspecto de la apertura de la parte superior y al hacerla de la parte superior y al hacerla con tres puntos... Pero no hay nadawaitada. Vale. Hola, ¿cómo es, Jenny? No puedo, doctor, compartir Ya dejaba un ratingo Sin modo, no te estreses Así nomás es Voy a tener que hablar Sí, así nomás Habla Ya A mí me tocó, este, buenas noches Compañero, buenas noches, doctor A mí me tocó, este, inseminación artificial a tiempo fijo La inseminación artificial a tiempo fijo en la traducción Es inducida que la inseminación artificial resulta ser el método más eficiente para lograr el mejoramiento genético Del acto ganadero en una forma más rápida y eficiente Se estima que menos el 5% de la producción de ganado de carne en América tropical es obtenida por la inseminación artificial Debido a que los sistemas extensivos de manejo y a la labor intensiva y al manejo de habilidades Que se requiere la inseminación artificial En la definición De la inseminación artificial Es una técnica que se utiliza para Es una técnica secuencial, perdón Secuencial de hormonas que permite sincronizar los óvulos y las ovulaciones que permite a eso Hace posible inseminar una gran cantidad de animales en un periodo de un periodo corto de tiempo ¿Cómo funciona esta técnica de inseminación artificial a tiempo fijo? Consiste en invertir el ciclo estral de la hembra bovina mediante la utilización de hormonas Logrando que los animales Suelen en determinado periodo El control del ciclo estral Consigue utilizando Un dispositivo intravaginal Que contiene progesterona La hormona es controlada La hormona controla el ciclo Esta hormona bloquea el ciclo Y al retirarse del dispositivo Provoca que las vacas reanuden el ciclo Y ovulen justamente la aplicación de la progesterona Y los estrógenos Que ayudan a sincronizar la ovulación Y a mejorar la calidad de los folículos El protocolo que he investigado es De la inseminación artificial a tiempo fijo Con Benzoato de extradión El primer día se lo coloca Perdón El primer Primero hacen una selección de las vacas Para eso se lo evalúa el estado corporal Que debe tener una vaca para ser inseminada Debe ser de la escala Es del 1 al 5 Es mayormente son Las que entran Es de 2.5 A 3 No Tampoco debe entrar Digamos una vaca muy flaca Ni una vaca muy gorda Ya que No puede empreñarse Y eso Para eso Evalúan Seleccionan Y también debe ser Este En la selección Primero es la selección Que va Que es la El estado corporal Que ya le dije Que es de 2.5 A 3 Hasta 3.5 Podría ser También evalúan El este Cómo debe ser Digamos El Cómo debe estar El aparato reproductor Si es Si sus óvulos Son muy pequeños Digamos También El tamaño de vulva Otro que es También el comportamiento Del animal Si es muy Este Muy Muy Agresivo Después De eso El primer día Lo colocan En el dispositivo A base De progesterona Y 12 Centímetros Cúbicos De benzoato De estriador Llega el día 6 El retiro Del dispositivo De progesterona Y aplicar Dos ml Dos centímetros Cúbicos De prostaglandina El día 7 Ya aplican Un centímetro Cúbico De benzoato De estriador Estriador Y el día 9 Enseminan Ya De 52 A las 56 Horas De retiro Del dispositivo Eh Me olvidaba Algo Antes de Digamos Antes de Colocar Digamos El dispositivo Antes De iniciar El protocolo Se hace Un acancelamiento Eso ya Es para El acancelamiento Consiste En la selección Digamos Que toro Se va 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 Este Va Enseminar Para esa vaca Dependiendo Porque ven El estado Y como es Bien Su Este Que quieren Mejorar En una En esa vaca Digamos Eso También Después Eso Eso Después Si Desde En la Enseminación Artificial El Tiene Mayor Este Mayor Porcentaje De preñejas Hasta un 70% Digamos Que Lo Que es ideal Es lo más bueno Que hay Y Si Si no Pasan eso Le ponen Toro A los 27 días Para Repaso Esos Los factores Que afectan A la Inseminación Artificial Son 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 Los Este El factor Inherente A los Animales Que Es El Estado Fisiológico De Las Hembras Que Pueden Realizar Un Mínimo De 45 Días Después Del Parto Dando Lugar A Que El Útero Evolucione En En las Vaquillonas Es su Primer Digamos Perdón En las Vaquillonas Es importante Que estén A un Grado De Desarrollo Reproductivo Alto Para La Inseminación En las Vaquillas Para La Vaquilla Mayormente Se lo Realiza Digamos Este Se lo Ve En su Selección Como Es Los Pezones Si es Buena Va Tener Buena Este Leche Buena Product Digamos Para Que Este De De A Perdón Los Pezones Se lo Miran Porque Si no Es buena Madre Digamos Ven Para Seleccionar Si Eso Eso No Importaría Eso Es Ya La Evaluación Lineal Que Yo Tampoco Les he Enseñado De su Enseño Mejoramiento Genético Yo Creo Que Está Bien Ahí Jenny Harto Hablado ¿Qué Más Te Falta Con Respecto Pero A La IATF O sea La Inseminación No Tanto Al Escoger El Toro Cómo Está La Vaca Sino La Técnica Algo Más Tienes Que Hablar En La Técnica Este Todo Enfierre Digamos Ya Como Le Dije El Estado Nutricional El Semen También Para Antes De Enseminar Ven El Semen Con Este El Veterinario Observa Digamos Porque Esos Semen Vienen En Papuela Lo Compran Y Algunos Los Productores Digamos Generar Su Termo Y Para Ellos Hacen Ya Tienen Ya Comprado Su Seme Y Todo Como Ya Están Guardados Ven Digamos Si es Viable O No Para 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 Eso Verifican Primero En Un Este Microscopio Y Si 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 se Mueven Digamos El Esfermatozoide Si hay Mayor Movimiento Porque Son Como Unos Puntitos Que Moviéndose Colocan Si no Pasan Al Siguiente Otro Seme Buscan Parece La Selección De Seme Está Bien Igual Para Antes De Este Antes De Seminar Me Estaba Olvidando Igual De Las Vitaminas Y De No Las Vitaminas Eso No Nos Interesa Eso Es Importante Sanidad Tal Lo Vamos A Ver Después Pero Eso No Hay Que Ver Solamente Lo Que Me Interesa Es La Técnica Y Ya Las Hablado Ahí nomás Dejémoslo Porque Hay Tres O Cuatro Más Que Tienen Que Hablar ¿Está Bien? Las Ventajas Son Lo Mismo Que Hablaron Mis Compañeros El Mejoramiento Genético Evitar Tener Que Reconocer El Celo La Reproducción La Reducción Del Tiempo De Estación Reproductiva El Acontecimiento Del Periodo De Anestra El Postparto Y Mejora Los Índices Reproductivos Y También Tiene Este Mayor Ganancia Al Destete Y Eso Está Bien Listo Gracias Jenny De nada Harto Hablado Jenny Bien Pero A ver Andrea Carla Andrea Santos Inseminación Artificial ¿Está Carla Andrea Santos? Doctor Sí Ahorita Comparto Ya ¿Se puede ver? A ver Sí Se está viendo Inseminación Artificial Historia La primera inseminación Artificial Tal como Derivó En el Nacimiento De Seres Vivos Mamíferos Fue En el Año 1784 En Perro Ya En el Año 1950 Se Convirtió En un Proceso Establecido Con la Congelación Y Descongelación Espermática Como Podemos Ver Aquí Se está Realizando Ya La Inseminación En Mascotas Las Ventajas El Uso De Cementales Sobresalientes Da la Oportunidad De Mejoras Genéticas A Los Animales Del Ato El Potencial Reproductivo De Un Cemental Se Incrementa Se Reduce El Riesgo De Transmitir Enfermedades Se Elimina O Se Diezman Los Toros En El Ato Conservación Prolongada Del Semen Ahí Podemos Observar La Extracción O Bueno Cuando Se Está Inseminando Para La Mejora Genética Ya Sea En Vaca O En Mascota Desventaja Las Desventajas Son La Consanguinidad La Propagación De Enfermedades Con Semen No Controlado Los Costos Al Iniciar El Programa De La Inversión Monetaria Alta Y Que Se Ocupa Un Personal Altamente Capacitado Eso es Todo Doctor Si Eso es Ya Hemos Visto La Inseminación Ya Todo Terminemos Porque Si no Se nos Va a Acabar El Tiempo Pozo García Kevin ¿Está? Pozo Pozo No hay No hay Pozo Alguien Que falte Que no Haya Hablado Y que se Le haya Pasado O alguien Creo que Casi todos Están Aquí A mi Me falta Domínguez Baca Aldo Que no Hablado Paredes Choque Yasmany No ha Hablado Vilca Valeria No ha Hablado Yapú No ha Hablado Si no Hay Y no Quieren Hablar Ahí Terminamos Y como Les digo Con esto Terminamos Lo que Es Reproducción El Segundo Examen Va a Ser Todo Biotecnología Inseminación Por eso Hemos Hablado Que ATF Que FIT Que Clonación Que YATF Que FIF De ahí Van a Salir Las Preguntas Y Lo que Vamos a Hablar El 23 Y El 28 Que Es Bioseguridad Que Es La Parte Inicial De Entrar A la Parte De Sanidad Y Y De ahí De ahí Vamos Patógenos Enfermedades Enfermedades Y luego Ya viene El examen El 12 Y el 14 De julio Y luego Siguen Un montón De enfermedades Que hay Un montón De enfermedades Que hay Que hablar Luego Viene Calendario De vacunación Y el examen Final En agosto ¿Alguna Pregunta?